¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. En el día de hoy vamos a estar repasando el peor momento, la peor posición de cada una de las grandes potencias del fútbol en la historia del ranking FIFA. Un ranking que les aclaro para el que no lo sepa fue establecido a partir del año 1993, por lo cual situaciones anteriores no van a estar contempladas en el ranking. Lo que vamos a hacer es buscar desde ese año 93 hasta la actualidad cuál fue la peor posición de cada una de las grandes selecciones del mundo. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta si les copó, que me sigan en el canal y se suscriban activando la campanita. Más del 60% de la gente que ve los videos no está suscripta y a mí me ayuda un montón. Que me sigan en las redes sociales y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video les vengo a recomendar OneFootball. Y hoy les traigo la novedad de que el 12 y el 16 de diciembre se van a estar jugando las finales de la Copa de Brasil entre Atlético Mineiro y Atlético Paranaense. Y hoy OneFootball les trae la posibilidad de poder ver ambos partidos en vivo, gratis y en HD directamente en la aplicación desde el celular. Lo único que tienen que hacer es clic en el link que van a encontrar en la descripción y ya la pueden descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Vamos a comenzar hablando de la pentacampeona del mundo. Brasil, la que ostenta mayor cantidad de títulos en la historia de los mundiales, ha sido varias veces en la historia del ranking número 1. Sin embargo, la peor posición que ha sufrido tuvo que ver con un periodo entre el año 2012 y 2013. Después de un año 2012 en el cual terminó en la posición 18, la realidad es que el año 2013 no la arrancó de la mejor manera. La primera mitad de año jugó 7 partidos en las cuales solamente cosechó 2 victorias, 4 empates y 1 derrota. Lo cual lo llevó a que en julio de ese año, del año 2013, llega a la peor posición de su historia que fue el puesto número 22 del ranking. Sin embargo, por suerte para Brasil, rápidamente se recuperó porque ganaría la Copa Confederaciones de ese año 2013 y automáticamente regresaría nuevamente al top 10 del ranking FIFA. Seguimos ahora y es el turno de Italia. Selección que ha ganado la Copa del Mundo en 4 ocasiones, que en 2 temporadas logró en algún momento ser la número 1 del ranking FIFA. Una de ellas fue la primera, la del 93, y también en el año 2007. Y que el peor periodo que ha sufrido en el ranking ocurrió entre el año 2017 y 2018. Después de un año 2017 muy malo, en el cual ni siquiera lograron conseguir la plaza para el Mundial de Rusia 2018, como muchos recordarán, Italia no estuvo en esa Copa del Mundo. La realidad es que tuvo un comienzo bastante malo en el año 2018. Los primeros 5 partidos lograría una victoria solamente frente a Arabia Saudita, 2 empates y 2 derrotas. Lo cual llevó a que en agosto de ese año, una vez que ya había terminado el Mundial, Italia caiga al puesto número 21 del ranking FIFA, el cual ha sido el peor hasta el momento en su historia. Seguimos con la otra selección que también ha ganado 4 Copas del Mundo, como es el caso de Alemania. Una selección que en varias ocasiones ha logrado estar en el puesto número 1 del ranking FIFA. Lo logró en el año 93, en el año 94, en el 2014, en el 2015, en el 2017 y por última vez en el año 2018. ¿Cuál fue el peor momento que tuvo en el ranking? Bueno, fue previo al Mundial del año 2006. Después de un 2005 irregular, en el cual había logrado 7 victorias, 5 empates y 3 derrotas, la realidad es que tuvo un comienzo de temporada en el cual, por ejemplo, caería en ese mismo año frente a Eslovaquia o Turquía, selecciones claramente peores, por lo cual en el ranking FIFA terminaba afectando aún más estas derrotas. Comenzó en el año 2006 una goleada en contra 4-1 frente a Italia, lo cual hizo que en marzo de ese año termine en el puesto número 22 en la previa del Mundial. Después de esa Copa del Mundo, en la cual llegaría a las semifinales, lograría nuevamente revalidarse dentro del top 10. Vamos ahora con la selección argentina, que también ha ganado dos Copas del Mundo y que también en varias ocasiones ha logrado estar en la cima del ranking. Por primera vez en el año 2007, también en el año 2008, en el año 2015, en el año 2016 y por última vez en el año 2017. ¿Cuál fue el peor momento en el ranking? Bueno, tuvo que ver con el periodo entre el 95 y el 96. Temporada 95 en la cual jugó 9 victorias, 3 empates y 5 derrotas, rápidamente eliminado en la Copa América en los cuartos de final. Y después de un comienzo irregular en el año 96, donde tendría 2 victorias, 3 empates y 2 derrotas, en agosto de ese año 96, que haría la peor posición en su historia, que fue la número 24 del ranking FIFA. Seguimos con otra que también ha ganado dos Copas del Mundo, como es el caso de Francia, que también en tres ocasiones ha logrado ser la número 1 al ranking, una vez en el año 2001, también en el año 2002 y la última vez en el año 2018, después de haber obtenido la Copa del Mundo. ¿Cuál fue su peor momento? Bueno, fue en el año 2010. Después de una muy mala temporada, en la cual había logrado solamente 5 victorias, 2 empates y 6 derrotas, además de un fracaso bastante claro en el Mundial, en el cual quedarían eliminado cayendo frente a Sudáfrica, entre otras selecciones en la primera ronda. Después de ese fracaso, en septiembre del año 2010, quedaría su peor posición, que fue la número 27 del ranking FIFA. Tardaría 4 años, hasta el año 2014, en reponerse y volver al top 10. Seguimos ahora con la selección uruguaya, la otra que también ha ganado dos Copas del Mundo. En este caso, Uruguay es la primera de las que vamos a mencionar, pero no la única del video, que nunca ha logrado estar en la cima del ranking FIFA. Su mejor posición fue en el año 2012, cuando estaba en segundo lugar. Ahora bien, ¿cuál fue el peor momento de Uruguay dentro del ranking FIFA? Bueno, sin duda, tuvo que ver con el periodo 97-98. La realidad es que en el año 97 tuvo malos resultados, 7 victorias, 3 empates y 8 derrotas, lo cual lo dejaron séptimo en la clasificación al Mundial. Claramente no fue a jugar Francia 98 y además perdería en la fase de grupos de la Copa América, lo cual hizo que en el año 98 solamente juegue un partido en todo el año, que fue un empate 2-2 frente a Chile, y en diciembre del año 98 caiga hasta el puesto 76 del ranking FIFA. No lograría llegar al top 10 hasta recién el año 2010, donde recordemos que en ese Mundial sería una de las sorpresas llegando a las semifinales. Seguimos ahora con España, la última en sumarse a la selecta lista de selecciones campeonas del mundo. ¿Ha sido número 1? Sí, y la verdad que en un periodo bastante prolongado. Entre el año 2008 y el año 2014, en varios momentos fue la número 1 en todos los años, es decir, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014 inclusive, España fue número 1 en distintos meses de ese año. Sin embargo, también ha tenido un peor momento, que fue en el año 98, cuando en marzo de esa temporada cayó al puesto 25. En ese momento el ranking era bastante más volátil, una España que no terminó teniendo un muy buen resultado en ese Mundial, pero la realidad es que no le afecta al ranking, sino que en este caso simplemente fue por una cuestión de que estaban bastante juntas varias selecciones, y que en ese momento España terminó cayendo al puesto 25, más allá de que después, como les digo, no tuvo un buen Mundial, en donde quedaría eliminada en primera ronda. Y la última selección a campeona del mundo que nos queda, pero no la última del video, es el caso de Inglaterra. Selección que también, al igual que Uruguay, nunca ha logrado ser primera en el ranking FIFA. Su mejor posición fue también en el año 2012 en el puesto número 3. ¿Cuál fue el peor momento de Inglaterra? Bueno, tuvo que ver con el periodo 95-96. Una temporada de 95 para el olvido, con solamente dos victorias, cinco empates y dos derrotas, y después de un comienzo de año bastante flojo en el año 96, hizo que Inglaterra termine cayendo al puesto 27, que es el peor hasta el momento en la historia del ranking FIFA. Nos vamos ahora a los Países Bajos. Selección que varias veces ha llegado a la final de la Copa del Mundo, pero que lamentablemente no ha logrado ganarla. Que sí, igualmente, ha logrado ser número uno del ranking. Lo logró en el año 2011. Ahora, ¿cuál fue el peor momento y el peor ranking? Bueno, fue después de un flojo 2016, donde terminó cosechando cinco victorias, tres empates y tres derrotas, con caídas claves en lo que era la clasificación al mundial frente a Suecia y frente a Francia, y después de un comienzo muy malo de 2017, donde caería también por la clasificación al mundial, frente a Bulgaria, y después en un amistoso, frente a Italia, hicieron que quede afuera de los playoffs, directamente sin chance de poder jugar el repechaje europeo para el mundial de Rusia 2018, y de esta forma, en abril del año 2017, caería hasta el puesto 36 del ranking FIFA. Y por último, para cerrar, la última selección que voy a mencionar es el caso de Portugal. Una selección que tampoco ha logrado ser primera ni segunda, sí varias veces tercera, lo logró en el año 2010, 2012, 2014, 2017 y 2018, y que también en un periodo similar, que fue la temporada 97-98, fue el peor momento que tuvo en su selección. En el 97 se termina quedando afuera de los playoffs para el mundial, por lo cual no juega el mundial de Francia en el 98, y después de un comienzo de año 98, donde comienza perdiendo 3 a 0 frente a Inglaterra, en marzo del año 1998, caería su peor posición en el ranking FIFA, que fue el puesto 43. Así que no mucho más para decir, espero que les haya gustado la idea del video, que obviamente si les gustaría, por ejemplo, que hagamos esto de la mejor y la peor posición de ciertas elecciones, o que tengan que ver directamente con el continente americano y demás, que lo dejen en los comentarios, que me sigan en las redes sociales, y se suscriban al canal activando la campanita, y que yo por ahí los dejo, y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias!